¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Carga! ¡Venga, dispara ya! Primavera de 1918 Una feroz ofensiva alemana lleva a los aliados al filo de la derrota Los alemanes desataron un fuego huracanado Fue básicamente la génesis del Blitzkrieg Su ataque implacable aturdió a los aliados Los aliados pensaron que perderían la guerra ¡Fuego! ¡Fuego! Con la espalda contra la pared Los comandantes aliados cambiaron drásticamente su enfoque La discreción es vital Con armas nuevas Nuevas máquinas Y nuevas formas radicales De coordinar infantería Artillería Fuerzas aéreas Y tanques Trabajando codo con codo Lograron detener la ofensiva alemana Avanzamos por la línea Tenemos al enemigo a la defensiva Pero han perdido zonas enormes de territorio francés Y su enemigo sigue siendo temible Alemania aún tenía ganas de luchar Y los alemanes seguían preparándose para la batalla Los comandantes aliados pensaban que la guerra continuaría hasta 1919 El ejército alemán no creía que fuera a perder la guerra Ni que fuera a ser destruido en el frente occidental Seguía siendo una fuerza de combate formidable Los comandantes aliados son un equipo diverso e improbable El mariscal de campo británico Douglas Haig El mariscal francés Ferdinand Foch El australiano John Monas Y el canadiense Arthur Curry Ya habían cambiado el curso de la contienda Ahora tenían que enfrentarse al reto supremo La victoria Cien días para la victoria Segunda parte El contraataque Bienvenidos caballeros General Monas Me alegro de verle General General Monas Cuartel general de los australianos Supongo que no suele ocurrir que una reunión tan distinguida se celebre en un entorno tan emocionante Con los disparos retumbando alrededor Una reunión extraordinaria del alto mando aliado Tan solo dos días antes Usando ideas de Monas y Curry Habían vencido al ejército alemán en Amiens Avanzando 12 kilómetros en tan solo cuatro días Más que en los cuatro años anteriores Amiens fue un golpe significativo para los alemanes Y creo que Foch Comandante de los aliados Se dio cuenta De que este era el momento en el que la guerra de desgaste Por fin había desalentado al enemigo Y que se producirían una serie de batallas Para romper la línea Hindenburg Era una posición temible para los aliados Este caballeros Es nuestro siguiente objetivo La línea Hindenburg En realidad son cinco secciones de trincheras fuertemente fortificadas Conectadas por una serie de búnkeres de hormigón Y plagadas de nidos de ametralladoras y trampas La línea se extendía a lo largo de 600 kilómetros Y cada sección estaba protegida por rollos de alambre de espino Para canalizar el ataque de infantería a zonas letales Es más formidable que cualquier cosa A la que los aliados se hayan enfrentado en toda la guerra La línea Hindenburg Había adquirido un carácter casi mítico Para los alemanes y los aliados Para los alemanes era su última gran línea defensiva Los aliados sabían que era una línea Que tendrían que atravesar Si querían vencer al ejército alemán Los aliados elaboran un ambicioso plan El comandante Foss ordena una serie de ataques Con frentes múltiples contra las fuerzas alemanas Que se interponen entre ellos y la línea Hindenburg Asestar una serie de mazazos contra los alemanes Era totalmente crucial Y la idea era seguir golpeando a los alemanes En múltiples batallas Para desgastarlos a ellos y a sus reservas Y obligarlos a luchar continuamente Los aliados necesitarían toda su fuerza en el frente occidental Para atravesar la línea Hindenburg Foss acuña su famoso grito de guerra ¡Todos a la batalla! Las fuerzas estadounidenses, un millón de soldados Se aglomeran en la región de Argon Los franceses en el Meuse, la Champagne y la Picardie Los canadienses, británicos y neozelandeses Intentarían atravesar por el canal Dinor Y australianos, británicos y estadounidenses Tendrían como objetivo el canal Seincantan La lucha sería ardua Antes de que llegaran siquiera a la línea Hindenburg Foss y Haig estaban planeando batallas Y compartían el mismo discurso Luego estaba la aceptación del uso de las nuevas tecnologías Esto llevó a la apertura de la situación atrincherada Y después se luchó con este nuevo estilo de contienda La estrategia es sencilla Mantener al enemigo en movimiento Ordenar a las tropas que actúen con valentía Los riesgos que hace un mes habrían sido criminales Ahora tienen que ser considerados como un deber El primer objetivo que se interponía Entre los aliados y la línea Hindenburg Es el monte Seincantan Una posición defensiva alemana esencial en el río Somme Los australianos de Monas reciben esta tarea Bien, caballeros Aquí Si logran tomarlo Los australianos controlarían un terreno perfecto Para organizar un ataque a la línea Hindenburg Hay que hacerlo 31 de agosto de 1918 5 de la mañana Comienza el bombardeo de la artillería Los australianos avanzan bajo una cortina de fuego móvil Sentí un golpe en la cara Como si me hubieran dado un hachazo Y una niebla blanca inundó mis ojos Sentí la mandíbula rota Un gran chorro de sangre Y vi una pequeña cruz de madera ante mis ojos Con mi nombre y mi número Era imperativo reconocer una gran oportunidad Y aprovecharla resueltamente Las bajas ya no importaban Según los informes Cargaron contra los alemanes con rifles y bayonetas Gritaban como salvajes Para que los alemanes pensaran Que eran más soldados de los que en realidad eran En las siguientes 48 horas Los australianos ganaron y perdieron La posición elevada del monte Seincantán En un combate feroz Esto no es matar desde lejos Con una cortina de fuego de la artillería Es un combate cuerpo a cuerpo Y no estaba nada claro Que bando iba a vencer Después de tres días de batalla sangrienta Los australianos ganaron la posición del monte Seincantán La perdieron y la recuperaron Sufrieron 3.000 bajas Pero capturaron la localidad de Perón Obligando a los alemanes a retirarse hacia el este Hacia la línea Hindenburg El mariscal Fos Comandante aliado Impone su doctrina de contienda móvil Y despiadada Su siguiente paso Es ordenar que los canadienses de Carrey Con el apoyo de los británicos y franceses Realicen un movimiento En otro punto defensivo Que se interpone entre los aliados Y la línea Hindenburg Se trata de un territorio crucial Su objetivo Un bastión alemán llamado Drokurkean O línea DQ Una barrera fortificada De un kilómetro de ancho Con búnkeres Trincheras Y nidos de ametralladoras Que protegen la línea Hindenburg Fotografías aéreas Revelan la posición de la artillería alemana Cada vez más seguro De sus hombres Su tecnología Y las nuevas tácticas Que ha desarrollado con Monas El general canadiense Arthur Carrey Planea el ataque Con meticuloso detalle Como creemos que la línea Drokurkean Es la espina dorsal De la resistencia alemana Hemos decidido posicionar Todas nuestras fuerzas Frente a ella Sin atacarla Hasta que estemos listos Y luego ir a por todas La línea Drokurkean Era la bisagra De la línea Hindenburg Y en realidad Lo que hacía Era defender el flanco De la línea Hindenburg Así que si podían Atravesar la línea DQ Podrían llegar al flanco De la línea Hindenburg Y luego desmontarla Muy bien chicos Una vez más en pie Al amanecer del 2 de septiembre Los canadienses Franceses Escoceses Y otras fuerzas británicas Lanzaron su ataque Apoyados por 80 tanques Pero el ejército alemán Tiene una nueva arma El primer rifle Antitanques del mundo Puede atravesar blindajes De 22 milímetros De grosor A 100 metros Mientras que las balas De las ametralladoras Alemanas Rebotaban sin más Allí estábamos Con el motor rugiendo Cañones en ristre La cabina repleta De explosivos Y apenas teníamos aire Para respirar Un fusil antitanques Perforó dos veces El blindaje Hay que salir Moveos Un proyectil Atravesó la cadena Y nos dejó Fuera de combate Avanzábamos cubiertos Por un tanque A cubierto Pero los alemanes Usaban rifles Antitanques Uno de esos rifles Y le hizo un agujero Un agujero tan grande Que se podía meter un puño ¡Salid! 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 ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Gas! ¡Vamos! ¡No perdáis tiempo! ¡Rápido! Las cortinas de fuego Eran terribles en ambos bandos Yo subí con el batallón Atravesamos fuego de artillería Pesada y gas Vendé a unos cuantos heridos En una carretera hundida Y me llevé a 18 camelleros Para que lo sacaran de allí Ten, sujeta esto Dormí un poco Pero tuve que llevar Una máscara antigas Cuatro horas Después de 10 horas Luchando con numerosas bajas En ambos bandos Los canadienses Se hicieron con la línea Drokur-Kean Han roto la bisagra Del sistema alemán Avanzamos por la línea Pero a pesar del éxito De los australianos Y canadienses A los aliados Aún les quedaban Tres kilómetros de infierno Antes de llegar A la línea defensiva Más formidable de la historia La propia línea Línea Hindenburg Septiembre de 1918 Los aliados Han tomado dos posiciones Cruciales Y están preparando El primer asalto directo A la propia línea Hindenburg Foss encarga la tarea A los canadienses Deben cruzar La mayor barrera Frente a la línea Hindenburg El canal Dinor De 37 metros de ancho Y muy fortificado Los canadienses Habían interceptado Órdenes del alto mando alemán Que decían Que había que mantenerla Hasta el último hombre Daba la sensación De que los alemanes No se iban a rendir Los comandantes británicos Ordenaron a Carrey Que llevara a cabo Un asalto al canal Los alemanes Habían inundado Las inmediaciones Y Carrey Pensaba que era un suicidio En lugar de rechazar Sin más El plan británico Carrey Sugirió uno mejor Pero aún más arriesgado Localizó un paso estrecho Seco del canal De tan solo Dos kilómetros Y medio de largo Como era muy obvio Los alemanes Lo tenían muy bien defendido Y casi Dieron por sentado Que no podrían cruzar por ahí Que nadie lo intentaría Es como Vale Es el único sitio Por el que podéis cruzar Pero como es tan obvio Para nosotros Y para cualquier atacante Es una locura Sería de locos Intentar atacar El canal En ese sitio Y es exactamente Donde Carrey Decidió atacar Carrey explicó su plan A un comandante británico El general Henry Horn Cuando le resumió Su plan a Horn Este le contestó No creo Es demasiado arriesgado Te lo tienes que replantear Horn Fue a buscar Al mentor de Carrey El general Sir Julian Byn Byn dijo Que era demasiado peligroso Y Carrey Le explicó su plan Si fracasas Te vuelves a casa Lo entiendo señor Así que Horn Tuvo que apoyar Ese ataque Y creo Que le daba miedo Que fuera no solo El fin de su carrera Sino también La de Hake Y puede que incluso Una derrota decisiva En el frente occidental Carrey había ganado Confianza En los últimos meses Pero sabía Que su reputación Y la de todas Las fuerzas canadienses Estaban en juego Agrupó a sus hombres En el peligroso Cuello de botella 60.000 de ellos Cruzarían Como por un embudo El canal seco Como en Amiens Carrey usa El elemento sorpresa Escondiendo a sus hombres En el bosque Hasta el momento Adecuado En la hora cero Los aliados Inician un intenso fuego De artillería Para destruir Los cañones alemanes Luego comienza Una cortina De fuego móvil Para amparar El avance De la infantería Estoy esperando noticias Lo cual siempre es difícil Espero y rezo Porque todo salga bien La tercera gran escena Comenzó a las 5 y 20 De la mañana Del 27 de septiembre Cuando el fuego Se detenía Cada 4 minutos La infantería avanzaba Y dicen que Todos los cañones Parecían haberse levantado A la vez El enemigo respondió Contra nuestra posición Se defendieron salvajemente Los veteranos Dicen que es La nuez más dura Que los canadienses Han tenido que cascar Curry y McNaughton Curry y McNaughton Su consejero principal Tenían un lema Querían pagar el precio De la victoria Con proyectiles No con vidas Así que usaron Cantidades enormes De artillería Tanto es así Que sorprendieron A los del cuartel general Y algunos altos mandos De Haig Pero usar tanta artillería Tuvo un efecto decisivo A los alemanes Les desequilibra El fuego de artillería A pesar del peligro Y riesgo extremos El 27 de septiembre Los canadienses Cruzan el canal E invaden Los campos Más allá Han logrado cruzar el canal La apuesta tan arriesgada De Curry Da fruto Las fuerzas británicas Canadienses Y neozelandesas Ganan mucho terreno Los canadienses Cruzan el canal Dinor Y llegan a los puestos De avanzada De la línea Hindenburg Pero los alemanes Se plantan Y aguantan allí Los aliados Siguen pagando Un precio muy alto Por la feroz ofensiva De Foz Con frentes múltiples En menos de tres meses Desde Amiens Solo los canadienses Han sufrido 30.000 bajas Con más de 6.000 muertos Todos los ejércitos aliados Se están quedando Sin hombres Ahora se enfrentan Cara a cara Con la zona Más letal Del planeta La línea Hindenburg Norte de Francia Finales de septiembre De 1918 Han pasado casi 60 días Desde que Foz y Heig Lanzaron su ataque De frentes múltiples Y armas combinadas Contra el muro de hierro De los alemanes A pesar de haber Sufrido 75.000 bajas Siguen en marcha 200 divisiones aliadas Unos dos millones De hombres Se reúnen A lo largo Del frente occidental Todos apuntando Hacia la línea Hindenburg La naturaleza Y la importancia De esta operación Exigen que todas Las ganancias Del principio Aumenten Sin la menor dilación La ruptura De la línea De resistencia Debe ser aprovechada Sin interrupción Mientras los canadienses Luchan para atravesar La línea Hindenburg Cerca del canal Dinor Foz y Heig Asestan un mazazo Simultáneo En otro punto El canal Se encantan En Belicor Si pueden tomarlo Partirán la línea Hindenburg En dos Los alemanes Comprenden su trascendencia Y la han convertido En la sección Mejor defendida De toda la línea En lo que a ello Respecta Ahí es donde Se detiene El avance Es una parte del norte De Francia Que ocuparán Para siempre Así que tiene Una importancia Tanto simbólica Como estratégica Una vez más Los australianos De Monash Son los elegidos Para encabezar El ataque Sus éxitos recientes Les han dado Reconocimiento Pero también Agotamiento Dormíamos A caballo Dormíamos Caminando Y dormíamos De pie Británicos Y estadounidenses Acompañarían A los australianos En la que podría Ser la batalla Crucial Para romper La línea Hindenburg Pero Monash Recibe la responsabilidad De planearla El ataque De la línea Hindenburg Es ideal Para Monash Porque es una batalla Que exige Un enfoque metódico Y eso es justo Lo que hace Monash Así que está ensayado Todos conocen El terreno Los alemanes Saben De dónde vendrá El ataque Requerirá Todas las habilidades De Monash La batalla Es más una cuestión De ingeniería Y organización Que de lucha El cerebro ingeniero De Monash Analiza la tarea Planea romper Las defensas alemanas Instaladas En lo alto Del canal Donde fluye Bajo tierra Durante más De cinco kilómetros Y prueba otra innovación Táctica de los aliados El salto de la rana Los estadounidenses Lanzarán el ataque inicial Luego los australianos Adelantarán A través de sus líneas Para mantener el avance El superior de Monash El general Rawlinson Revisa el plan de Monash Y ordena Una formación británica La 46ta división North Midland Que lance un asalto Directo justo Al otro lado del canal Cruzar el canal Es una tarea Increíblemente peligrosa Y forma parte De la estrategia Con la que Monash No estaba nada de acuerdo Discutió encarnizadamente Con Rawlinson Sobre si era necesario Imaginaos esas balsas Cruzando expuestas al fuego 29 de septiembre 5.50 de la mañana Monash desata El mayor bombardeo De artillería de la guerra Aviones y tanques Esperan para atacar Fue una escena inolvidable Con infantería Tanques Cañones Todo en acción En una especie De infierno de humo Y estallidos de proyectiles La cortina explosiva De fuego de artillería Avanza lentamente Protegiendo la primera oleada De infantería estadounidense Pero el avance De los estadounidenses Es demasiado rápido Y deja algunas posiciones Alemanas Bien defendidas Intactas A sus espaldas Las ametralladoras Nos disparaban Y esto nos sorprendió Porque los yanquis Iban por delante Hasta que descubrimos Que no habían vaciado Las trincheras No tiene nada que ver Con que las tropas Estadounidenses Fueran malas Solo eran inexpertas Y en esa fase Los australianos Llevaban cuatro años De guerra Sabían cómo luchar Y cómo seguir con vida El avance americano Se ha encallado Decida los nuestros Que sigan Cueste Lo que cueste La potente artillería De monas Pulveriza Las defensas alemanas A lo largo del canal Se encantan Cada kilómetro Recibe 250 proyectiles Por minuto Durante ocho horas Un total De un cuarto De millón De proyectiles Cuadragesimosexta División North Midland Aún quedan Decenas de miles De soldados alemanes Defendiendo La línea Hindenburg Cuando la división Británica North Midland Lanza su ataque Para cruzar El canal De Se encantan La orilla opuesta Estaba repleta De nidos De ametralladoras No sé cuántos Llegamos al agua Pero fue un número Sorprendente Sujetar el rifle Sobre la cabeza Ya era bastante malo Sin que me ametrallaran Sigo sin saber Cómo lo conseguimos Es un momento Asombroso Los británicos No solo cruzan El canal Sino que con el apoyo De la artillería De Monas Aplastan Las principales Defensas De la línea Hindenburg Está rota La maldita línea Hindenburg Está rota Llevad esto A la 46 La organización De este ataque Ha sido tan minuciosa Y completa Que esta división Se ha hecho En un solo día Con más de 4.000 prisioneros Y 70 cañones Dos días después Los canadienses También atraviesan La línea En el canal Dinor La victoria Está a la vista La ofensiva De frentes Múltiples De Foch Y Haig Ha roto La línea Hindenburg Los aliados Han derrotado A los alemanes Pero aún No se han rendido El Kaiser Y Ludendorff El comandante alemán Aún tienen Tres millones De hombres Y una fuerza Aérea Temible Los aliados Deben seguir Presionando Con su guerra De movimiento A principios De octubre Canadienses Y británicos Apuntan A la ciudad De Cambrai Carrey sabía Que sus fuerzas Aunque maltrechas Y magulladas Podrían conseguir Otra victoria Y el premio Era Cambrai La ciudad De mayor importancia Logística Que los alemanes Usaban Para abastecer A todo el frente Lo que Carrey Y Horn No saben Es que Cambrai Está defendida Por tres líneas Alemanas Que se extienden A lo largo De unos seis kilómetros Defendidas Por 200.000 Veteranos Curtidos En la batalla Para proteger El último Gran centro De comunicación Alemán Si amenazaban Ese centro O aún mejor Si se lo quitaban Los alemanes Perderían Su movilidad Estratégica Su capacidad De reforzar Todo el frente Canadienses Y británicos Enviarían 324 tanques A las líneas Alemanas Con el apoyo De infantería Y aviación Pero les falta Información Sobre la fuerza Del enemigo Y su posición Es un gran riesgo Las unidades blindadas Convergerán aquí Oímos al general Carrey Decir que se haría Con Cambrai Aunque perdiera El 75% De sus fuerzas De ser así Es un necio Y un asesino ¿Has oído? La siguiente Es Cambrai Cambrai Jesús ¿Cuándo acabará? Ánimo Ya quedará poco Había que tomar Cambrai Pero no hacía falta Que nos masacraran En el proceso Cuando empezaron A ganar Algunas batallas Les dio la sensación De que Podrían sobrevivir Así que por favor No ataquemos otra vez Frontal no Por favor Los alemanes Están huyendo No presionemos demasiado Como para poner vidas En peligro El fin de la guerra Parece cercano Pero la lucha Será más sangrienta Que nunca En el asalto Del 8 de octubre Los aliados Sufren más de 12.000 bajas El ataque Comenzó A la 1.30 Y ha demostrado Ser un éxito A las 8 de la mañana Tropas de la 3ª división Habían atravesado Cambrai Por el norte Sur Este Y oeste Pillamos a los alemanes Dormidos Y atravesamos Cambrai Ha sido todo un logro Echarlos de allí Pero han saqueado Y destruido Gran parte de la ciudad Y provocaron muchos incendios Mientras los alemanes Se retiraban Seguían una política De tierra quemada No dejaban nada Que los aliados Pudieran aprovechar La ocupación alemana No fue agradable A menudo fue duro Y no trataban bien A los civiles Después de años De ocupación Los ciudadanos franceses Celebraron la llegada De las tropas aliadas Pero a pesar Del asalto Brutalmente efectivo De Foz Contra la línea Hindenburg Y la pérdida Del centro estratégico De Cambrai Los alemanes Se niegan a rendirse Será una lucha Hasta el final Foz ahora Pretende expulsar A los alemanes De Francia Y Bélgica De una sola vez Alemania Se sabe derrotada Y exige conversaciones De paz Vengaréis A vuestros muertos Traeréis la humanidad Soldados de la libertad Adelante Hemos derribado Al enemigo De hecho Su ejército Está derrotado Y mi plan es Seguir golpeando Con todas nuestras fuerzas Hasta que suplique piedad Despejando toda duda De si la guerra continuaría El 25 de octubre De 1918 El general Ludendorff El comandante alemán Realiza un anuncio A sus hombres Para nosotros Como soldados La capitulación Es inaceptable Debemos resistir Con todas nuestras fuerzas Los alemanes Han colocado Sus ametralladoras Y artillería ligera Para retrasar Nuestro avance Y en cuanto empecemos A presionar Se trasladarán A la siguiente posición posible Las ametralladoras Nos estaban esperando Nunca había experimentado Un fuego tan intenso La primera semana De noviembre De Francia De Francia Fue liberada Y desde agosto De 1918 375.000 soldados Los alemanes Habían sido hechos prisioneros Circulaban rumores Entre los soldados De que la guerra Llegaba a su fin Pero esto se oía Desde el principio De la guerra Por eso nadie se lo creía Pero veían Que el ejército alemán Estaba derrotado Lo que se grabó En la mente Del ejército alemán Era que las fuerzas Canadienses Y la fuerza expedicionaria británica Eran imbatibles Imparables Nuestras tropas Han progresado mucho Siguen avanzando Con una profundidad media De 4.500 metros Esta noche Estarán a 9 kilómetros De Mons Uno de los soldados Que va luchando De ciudad en ciudad Persiguiendo a las fuerzas Alemanas Hacia Mons Es el capitán Charles Smith El capitán Smith Lideró a su pelotón Con tal rapidez Que sorprendió A unos zapadores enemigos Que se preparaban Para detonar una mina En una carretera Smith es un Howden Assouni De la nación Cayuga Uno de los 4.000 Indígenas canadienses Que sirvieron En la primera guerra mundial Al desactivar la mina Salvó a decenas De sus camaradas Y por su valor Recibió la cruz militar En los últimos días Las fuerzas británicas Y belgas Persiguieron a los alemanes Por Bélgica En Argón Los estadounidenses Y franceses Les habían echado De Francia Los canadienses Del primer ejército Del general Horn Llegaron a Mons La ciudad donde había Comenzado la guerra Para los británicos Sería una gran satisfacción Para mí Recuperar Mons Ya que yo lideré La retaguardia Cuando la abandonamos Hace cuatro años Él había estado En Mons En agosto De 1914 Cuando la perdieron Había participado En lo que llamaban La retirada de Mons Si te paras a pensarlo Supone una ironía sublime Que este cataclismo Esta enormidad Que había cambiado El mundo entero Comenzara y terminara Para el imperio británico Exactamente en el mismo lugar La batalla final Por Mons Fue un combate Cuerpo a cuerpo De casa en casa Por las calles medievales De la ciudad Aproximadamente Cinco mil hombres Murieron aquel día En el que sería El último día De la guerra Ludendorff Y Hindenburg Tuvieron que admitir Que no podían continuar Con la guerra Y que la victoria Cada vez se les escapaba Más lejos Así que dijeron Al gobierno civil Las cosas no van bien Deberíais intentar Conseguir un armisticio La mañana Del 11 de noviembre A las 7 de la mañana Llega la noticia Primera línea Todos los combates Cesarán A las 11 de la mañana Cuando pasamos Marchando Por un pueblo francés Los habitantes Estaban exultantes De alegría Bordearon la carretera Nos saludaban Y los niños Corrían gritando ¡Viva Canadá! Me gustaría estar en Blighty Estaría bien estar en casa Seguro que allí Lo celebran también Sí Y se derramarán Algunas lágrimas En un momento En el que hubo Un silencio en Som Una enfermera Estaba trabajando En el hospital De campaña australiano En Villers-Bretonne Y a su lado Había un chico Al que llamaban Jim el Alegre Un chico muy joven Que tenía el apodo De Jim el Alegre Prácticamente se estaba muriendo Cuando empezamos El turno esa mañana Cuando las celebraciones Empezaron a las 11 Quería saber Qué significaba Pensaba que era El comienzo De un bombardeo Cuando le dijimos Que la guerra Había terminado Parecía incapaz De comprenderlo Y durante las siguientes Horas que le quedaron Nos llamaba a menudo Y nos preguntaba ¿De verdad ha terminado? ¿No tendré que volver? Y parecía muy feliz Cada vez que se lo asegurábamos El pobre Terminó su batalla Esa tarde Apenas tenía 18 años Y todos Le apreciábamos muchísimo Fue un sol Fue un sol hasta el final La gran guerra Se había cobrado 16 millones de vidas E incluso durante la ofensiva De 100 días que la ganó Cada metro se pagó Con sangre La guerra que pondría fin A todas las guerras Se había alargado Cuatro años En 1918 Tácticas revolucionarias Y un liderazgo renovado Le puso fin En tan solo 100 días Pero el precio Fue muy alto Si comparamos Los 100 días Con el SOM El número de víctimas Es bastante similar En muchas formaciones Hubo muchísimas bajas Pero el éxito operacional Está ahí La victoria está ahí Y eso es lo que se recuerda Y mientras en Versalles Los políticos Redibujaban el mapa del mundo Millones de soldados Intentaban seguir Con su vida Más allá del frente Y aceptar Las terribles pérdidas Que continuaron Hasta el último día De la guerra El general Monash Regresa a su casa En Australia Allí recibe Una bienvenida entusiasta De una nación agradecida Pero la tragedia No le deja en paz Mucho tiempo Un año después Su mujer sucumbe Al cáncer Y su propia salud Empieza a resentirse Después de una década Apoyando a soldados Y trabajando En importantes puestos Gubernamentales Y académicos Sir John Monash Muere en 1931 Con 66 años Su funeral de estado Con multitudes De hasta 250.000 personas Un cuarto de la población De Melbourne Es el más grande De Australia En aquella época Monash fue un general Fantástico Fue uno de los mayores líderes Que hemos visto En el campo de batalla Tardamos un tiempo En recordarlo Tras la guerra Pero ahora Se ha completado El ciclo Y reconocemos El gran trabajo Que llevó a cabo El mariscal de campo Hague Fue inmensamente popular Justo después de la guerra Fue presidente De la legión británica Y se dedicó A presionar al gobierno Para conseguir Un mejor tratamiento Para los veteranos Con 66 años Hague sufre un infarto letal En enero de 1928 Recibe un funeral De estado en Londres El mariscal Foss Va a despedirse De un rival Que se convirtió En un camarada Las escenas De su funeral En Londres Fueron parecidas Al de la princesa Diana Tuvo una asistencia Masiva Y luego Le llevaron a Edimburgo Se calcula Que 100.000 personas Pasaron ante su ataúd En Edimburgo Muchas de ellas Exmilitares Carrey Acusado durante años De haber sacrificado Innecesariamente Vidas canadienses Para mejorar su reputación Gana un juicio En 1928 Que limpia su nombre Un pequeño periódico Local de Ontario Había repetido Los rumores Que le acusaban De ser un carnicero Y entonces Carrey Lo demandó Por calumnias Y defendió Su reputación Ganó Pero poco después Sufrió un ictus Y nunca se recuperó Murió 5 años después En 1933 El Mariscal Fos El agresivo Comandante aliado Murió en 1929 Está enterrado En Los Inválidos El panteón De los héroes Militares franceses Al lado de Napoleón Después de haber visto Cómo Alemania Invadía Francia Dos veces en su vida Había insistido En recibir indemnizaciones Muy altas Del pueblo alemán En el Tratado De Versalles Lo que más daño Hizo a la futura paz De Europa Que cualquier tratado En concreto Fue que la propia guerra Había causado Unos daños terribles Y no había arreglado Y no había arreglado Gran cosa Había destruido vidas Había destruido sociedades Había destruido Cuatro grandes imperios Y no había dejado Europa En muy buena forma No fue una paz Honorable En absoluto Fue una paz De vencedores Y de villanos Y eso significa Que quedaron cuentas Que Saldar En 1939 Los alemanes Que marcharon Hacia esa guerra Son los mismos Que marcharon A la guerra En 1914 Los alemanes Aprendieron De su derrota En la primera guerra mundial Veintiún años después El general Heinz Guderian El arquitecto Del Britskrieg alemán En la segunda guerra mundial Señalaría Una sola batalla Como influencia crucial El gran contraataque Aliado Que dio inicio A los cien días Para la victoria La batalla de Amiens El 8 de agosto De 1918 Las experiencias Del 8 de agosto Fueron el comienzo De una revolución Total De tácticas Y potenciales Operacionales Si los tanques Salían adelante Después Llegaba la victoria Los alemanes Aprendieron La lección De Amiens Y de los cien días Y los aliados Con sus prisas Por olvidar la guerra Olvidaron Las lecciones Y acabaron Teniendo Que aprender Otras lecciones Muy duras E importantes En el frente Occidental De la segunda Guerra mundial Napoleón Habría reconocido Las tácticas De 1914 Y un soldado Moderno Las de 1918 Tanto habían avanzado En 1918 Con esos ataques Nació la guerra Moderna Y así es como Se libran las guerras Hoy en día Nuestras líneas Están rotas Aquí Y aquí Cuatro años Combatiendo en la guerra Más letal De la historia Transformaron A estos comandantes Algunos eran Hombres de otras épocas Otros Inadaptados De los rincones Del imperio británico En noviembre De 1918 Todos se habían Convertido En maestros Bélicos Hoy recordamos Som Passendale Y Gallipoli Con cifras mortales Catastróficas Todas fueron Fracasos Pero en los Cien días Desde Amiens A la línea Hindenburg Los aliados Hicieron algo Diferente Abandonaron Viejos métodos Y rivalidades Innovaron Y aprendieron A vencer ¡Adelante! 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 ¡Adelante!